TIP ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ojo, ojo, ojo la presión! ¡Ojo la presión! ¡Adi! ¡Vamos a ver vos qué me va a tirar el peñal! ¡Ojo! ¡No! ¡Venga! ¡Aí toquen la boca! ¡Ojo! La has mirado, mime que la has mirado, la has mirado. La has mirado acá arriba. Estoy marcando como en la play ¡Vale! 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 ¡Ok! Sí esa chica Esa sí, es así, es así. Asegurar, digo, ahí arriba, agrandeito. Asegurar abajo. ¡Vamos, ganando, va! ¡Fantástico! Ahora, eso hay que hacerlo luego en un partido, ¿eh? Hay más entrenos, ¿eh, cabre? ¡Vamos, ganando! ¡Vamos, ganando! ¡Fantástico! ¡Sí! Aquí va, aquí va.